¡Jonson, ataca ese boom cannon! ¡Eso es algo bueno de atacar, Johnson! ¡Boom Beach! La verdad es que tuve que subirlo porque hay muchos edificios que me están pidiendo que lo subiera como requisito. Y aquí estamos y tenemos acceso finalmente a la armería. Muy importante la armería. La razón por qué, y les digo de inmediato, en realidad no les puedo mostrar la información de la armería ahora porque estoy subiendo de nivel los matones. Entonces, la armería me ayuda bastante porque se acuerda que hasta este punto he tenido muchos problemas juntando demasiado oro. He tenido bastante oro y poca madera. La armería me va a ayudar a subir de nivel nuestras unidades. En este instante, como te digo, comencé con el matón y estamos justamente en el proceso de subirlo de nivel. Y como te digo, la armería llega en el momento preciso. Porque como te digo, estábamos teniendo un problema con demasiado oro, poca madera. Había que buscar alguna forma de invertir ese oro de buena forma. A mí no quería solamente ponerme a cortar árboles o expandirme alrededor del archipiélago. Quería estar haciendo algo con las tropas. Y bueno, la armería está para eso. Y la otra cosa que desbloqueamos cuando llegamos a este nivel es el botiquín. El botiquín es otra de las habilidades especiales de la cañonera. Este va a ayudarme a curar a mis tropas en el campo de batalla. Todas las tropas que se encuentren en la zona de efecto recuperarán la salud. La duración es de 7.5 segundos y cura 175 puntos de daño. Perfecto. Ok. ¿Qué más? Estamos subiendo eso. ¿Qué tenemos que subir de nivel? Lo que tengo es subir de nivel la lancha de desembarco. Como sea, tengo que subir de nivel. Porque en este instante la lancha que tengo es nivel 3. Esta es la más grande que tengo. Y me alcanzan 7 tropas. 7 unidades. ¿Qué pasa? Como lo dije en el episodio anterior. El matón, como un poquito gordito, ocupa 4 unidades. Así que necesito tener la lancha en el nivel 4 para poder poner 2 matones. Que es justamente el objetivo que tengo. En este instante ya tengo mi tercera lancha de desembarco. Tengo una en nivel 3 y la otra 2 está en nivel 2. Esta tiene el máximo de 5. Uh, puedo ponerle otra. Uh, perfecto. Se nos quedaba Johnson. Vamos a cerradero. ¿Qué más de nuevo? Uh, tenemos acceso al mortero. El mortero tiene una salud de 2.000 puntos de daño. Punto de daño. El daño por segundo es de 13. El mortero es una pieza de artillería de medio y largo alcance. Pero no puede fijar el objetivo en un enemigo cercano a él. ¿Se acuerdan que les había mostrado anteriormente? Que hay dos como aureolas que salen desde el mortero. Toda la zona blanca, ¿ok? Toda la zona blanca es la zona que va a cubrir el mortero. Lo que está cerca al mortero, que no tiene color blanco, es la zona, es el punto ciego. El mortero no puede, no puede cubrir esa zona. Por eso es bueno empezar a cubrirlo con, por ejemplo, con torre de francotirador. ¿Te das cuenta que la torre de francotirador no tiene ningún punto ciego cerca de ello? El mortero lo tiene. Así que por eso es muy importante protegerlo. De otra forma, los jugadores de tu enemigo van a empezar a, como lo hicimos en el episodio anterior con las bengalas, van a tirar bengalas cerca del mortero. Tu unidad va a estar cerca del mortero y el mortero no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Bueno, como les dije anteriormente, mi filosofía de juego es subir edificios recursos, subir defensas, antes de ponerme a subir el cuartel. Eso siempre lo hago en todos los juegos y probablemente lo voy a seguir haciendo. Así que el siguiente paso sería subir probablemente, no sé si puedo subir el acerradero. No, el acerradero me está pidiendo ya cuartel general 5. Eso ya es un problema ya, porque producción que tengo en este instante es de 580 por hora, que probablemente no es suficiente para todos los edificios que quiero empezar a construir. Es un problema grande. Uno de los otros edificios que tengo disponible en este instante es la metralla y ahora no me alcanza. Lamentablemente. Vamos a poner unas minas, un poquito más de minas alrededor de la base. Como les digo, todavía estamos jugando, no hemos puesto a trabajar directamente con cómo va a ser la forma en que vamos a organizar la base. Todavía está muy recién empezando el juego, se podría decir. Pero como pueden ver, ya tienen una idea de que estoy tratando de proteger el cuartel general lo máximo posible, proteger también el edificio de defensa, dejarlo un poquito más atrás, aprovechando el rango de los francotiradores y del mortero. Además, como te digo, tenemos todas esas minas que van a estar en el camino y van a hacer la vida imposible a nuestros enemigos. La otra cosa que tenemos que recordar, cuando disparamos con la cañonera, cuando disparamos la artillería, la artillería puede hacer daño cuando hay dos edificios que están juntos. Le va a hacer daño a los dos o hasta los cuatro, dependiendo de cómo estén juntos, en qué ángulo. Por eso es muy importante, no dejes muchos edificios juntos. Yo sé que al comienzo es un poquito complicado porque estás tratando de proteger el cuartel lo más posible. Pero en general, por lo menos en los edificios de defensa, mantéñelo un poco separado uno del otro. De otra forma, le vas a hacer el trabajo muy, muy fácil a tu enemigo. Y van a poder echarlo abajo muy fácil con artillería. Ok, entonces vamos a ver lo que tenemos preparado para este episodio. Y como se dieron cuenta, el episodio se llama Nuestro Primero Enemigo. ¡Ajá! ¡Lúdala! Ahí está. El primero. Bueno, el primer objetivo. Lo vamos a explorar más que nada. Lo único que voy a hacer por ahora. Este juego ya es nivel nueve. Creo que tengo una forma ya, pues, cómo podemos atacar. Déjame ver cómo están los niveles. Me traigo el nivel dos. Franco, he traído el nivel tres. Me traído el nivel dos. ¡Wow! Está difícil para las tropas que tenemos. Pero tengo un plan. Y de hecho lo vamos a poner en práctica. Déjame primero revisar. Si es que no hay gemas dando vueltas. No hay ningún baúl. No. Tenemos unas cuantas misiones que tenemos que hacer. Bahías rocosas. Velocidad flanco. Blanco abierto dos. Depósito de suministros. Ok. Vamos a irnos primero que nada a atacar a nuestro primer enemigo. Porque este es el objetivo de este video. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analicemos. Porque esta va a ser nuestra primera batalla de jugadores. Y yo de inmediatamente mirando la base del tiro encontro una falla. Ok. Y les digo de inmediato cuál es. Si se dan cuenta. Esa es la zona que protege la torre francotirador. ¿Verdad? Mortero. Ametralladora. Y la otra francotirador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que...? ¿Qué? Gang Nation me está pidiendo que vaya a jugar. Ese juego es bastante entretenido, les diré. Vamos a ver si se dan cuenta y dan una vueltecita por el canal. Porque ya hice un episodio de eso. Ya. Concentrámonos. Concentrámonos. Estamos en el medio de la batalla. No podemos estar conversando o hablando de otras cosas. Pero fíjense, por este ángulo, si atacamos por este ángulo. Venimos por acá atrás. Venimos por acá atrás. Venimos por acá atrás. Puedo localizar nuestras tropas detrás del cuartel aquí. Y vamos a estar completamente fuera de rango de los edificios de defensa. Por eso les digo, hay muchas cosas que se tienen que aprender. Vamos a atacar. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Como tenemos planeado, vamos a ir por atrás. Ni siquiera necesito tirar bengales y cosas así. Lo que vamos a hacer, voy a poner el heavy, el heavy, el matón. Vamos a tirar una bengala por atrás. Voy a tratar de saber toda la energía que tengo. Cuidado, mucho cuidado con la... Uh, uh, uh. Sí, mucho cuidado porque las bengalas se agotan. Y cuando la bengala se agota, ahí vamos a quedar a merced de nuestro enemigo. Creo que no he perdido ningún... Vamos a poner botiquín ahí por si acaso. Para curar a nuestro soldado. Y no tenemos ningún problema. Creo que Johnson y compañía se la ingeniaron para encontrar el punto débil de esta base. Nuestro primer enemigo va a sufrir las consecuencias. Y en verdad aplicamos todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores. El uso de la bengala, el uso de flanquear bases, como tratar de evitar enemigos, edificios defensivos como este. Y la verdad con tropas de muy bajo nivel, porque tenemos solamente usileros y matones en nivel 1. Bueno, pudimos entrar en esta base sin ningún problema. Y... Jejejeje. ¡Que viene nuestra primera victoria! Vamos a marcarla en el calendario para que nos acordemos. Nuestra primera victoria en Boombich. Recibimos dos medallas. Y, uh, qué bueno. Recibimos bastante madera. Eso nos va a ayudar bastante. Perfecto. Y una vez que vences a uno de los enemigos de estos... La aldea es liberada y empiezas a recibir oro también. ¿Ok? Muy importante. Por eso es tan importante. No le... No quiero decir con esto que sea completamente necesario de empezar a atacar a tus vecinos inmediatamente. Pero... Te puede ayudar a subir de nivel más rápido. ¿Ok? Puedes progresar mucho más rápido cuando atacas jugadores. Porque por lo general van a tener más recursos. ¿Ok? Vamos a la base. Déjame ver. ¿Me queda algo por aquí? Creo que no perdimos ninguna tropa, ¿verdad? Creo que estamos completos. Estoy solamente revisando. Johnson, encárgate de revisar las tropas. Ok. Creo que podemos subir de acá. De hecho, podemos subir. Podemos construir la metralladora, ¿no? No, todavía no me alcanza. 3.000. Es bastante cara. Pero es el único edificio que me falta construir. De este nivel, por lo menos. Ok. Si no, podemos subir la cerradera. Podemos subir una torre de francotirador. Poderíamos subir quizás la cámara para esconder un poco más de recursos. O el otro objetivo como que tengo es este, este. Wow. Pero este requiere un montón de madera. 9.400 para subir la lancha de desembarco. No importa. Bueno, vamos a otra misión. Para ver si podemos tener un poquito más de recursos antes que nos pongamos a invertir. Vamos rápidamente a las que tenemos flanco abierto. Vamos a hacer una o dos de estas misiones. Bueno, esta misión está bastante fácil. Así que la vamos a atacar. Vamos a atacar de inmediato. Así que ya no vamos a perder tiempo acá. Vamos a poner una de esas. Vamos a poner el matón. Una vez que el matón empiece a recibir un poquito de daño. Bueno, a estos ya los podemos poner también. Por atrás está bien. Vamos a poner como objetivo la torre de francotirador. Señor matón, no se nos ponga tonto. Vamos a poner un botiquín también. Y vamos a ayudarlo también con un pieza de artillería. Perfecto. Bastante fácil. No perdimos ninguna tropa. Todas se salvaron. El matón recibió daño de la torre. Pero de todas formas fue capaz de mantenerse vivo. Y pudimos terminar la misión sin perder ninguna tropa. Que es el ideal. No va a pasar todo el tiempo, pero es el ideal. Perfecto. Nosotros vamos de victoria a la noche. Y tenemos un poquito más de madera. No está nada de malo. Vámonos rápidamente a la última misión de este episodio. Que es lo que tenemos aquí. Este también está bastante asequible. Vamos a analizar un poquito la base. Como está aquí. La ametralladora. Está un poquito complicado. Pensaba solamente flanquear la ametralladora. Por detrás de los bosques. Pero el francotirador todavía tiene un poco de ángulo. Y va a ser un poquito complicado. Vamos a intentarlo. Solo para ver cómo funciona. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el matón. Vamos a poner Johnson y compañía. Y le vamos a ir por atrás. Cuidado con la bengala. La bengala tiene una duración. Ok. Eso es lo que le estaba tratando de mostrar. Así que tienen. Si no se mueven rápidamente. Van a estar en problemas. Vamos a poner un poquito más atrás. Aquí se me está poniendo difícil la cosa. Bueno. Este es uno de los problemas. Mis tropas se pusieron a atacar los dos edificios. Que es lo que no quería. Están tratando y esperando que se pusieran a atacar solamente la ametralladora. Por eso hay que tener un poquito más de cuidado. Vamos a perder unas cuantas tropas. No fue tan malo. Creo que perdimos un par de Johnson. Que no fue lo peor del mundo. Pero por eso hay que entrenar la bengala. Que la bengala no es fácil. La bengala tienes que aprender a ponerla. Aprender a calcular los tiempos y ver los objetivos. De esa forma puedes evitar perder tropas. Ahí está. Perfecto. Botín de guerra. Otra isla liberada. Y nos estamos moviendo bastante bien, ¿verdad? Perdimos cuatro Johnson. No. Un Johnson. Bastard. Sí. Un Johnson. Ese va a ser nuestro carácter en nuestro juego. Johnson. Y el resto de los soldaditos. El resto de los fusileros. Esto solamente lo voy a reforzar. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Este episodio. Quería mostrarles nuestra primera batalla contra un juego real. Que en realidad no fue complicada. Pero como te digo. Aplicamos todo lo que hemos estado aprendiendo. En estos episodios de Boom Beach en español. Espero que les esté gustando esta serie. No se olviden de suscribirse. Ponerle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau amigos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo episodio.